... sanar errores, vamos a emprender de aquí para adelante qué es lo que se viene, esa es la idea, ¿ya? Por eso, entonces, este... Yo especialmente quería denunciar, porque la que ha sido agredida directamente por la policía, he sido yo. A mis compañeros lo han agredido los civiles, pero a mí me agredió la policía uniformada y armada. Y acá tengo los videos de mi agresión, comandante, yo la voy a entregar. Y me dio un público todo, ¿no? Ya ha hecho la denuncia del Ministerio Público en Lima, también ha hecho la denuncia ante el Ministerio del Interior, pero sin embargo yo quería a usted alcanzarle los videos de mi agresión, que acá no tengo en mis manos, lo voy a alcanzar. Aquí están los videos, ahí está la... Gracias a Dios, ha habido gente que ha grabado mi agresión, me han insultado, me han empujado, tengo el registro, el médico legista. Como policía lo han agarrado con un fusil y le han revistado en la cara, también hemos visto la agresión. Por eso acá, yo creo, por eso, la prensa, ni la prensa, ni la policía, todos somos iguales ante la ley. El hecho de que usted sea periodista no implica que tiene una inmunidad ni un tratamiento especial. Por eso hay que saber informar, por eso hay procedimientos. De esto yo lo voy a hacer a investigar por... Cuando usted me dice que se va a informar, entonces yo tengo que informar lo que la policía me dice. Por eso no, 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 no. Yo soy independiente, así es. Nadie tiene por qué poner una, digamos, la nota periodística, cada uno es independiente. Lo que hay que saber... No, no, la policía, no creo, acá esto lo va a hacer llegar a... Las pruebas, tenemos las pruebas. También tenemos un video que a un policía le revientan la cara. Sí, a esa policía yo lo he defendido, lo de la turba, sin embargo después la policía de aquí me agrede. Y me han dicho extraoficialmente que el comandante habría mandado a agredirme directamente a mí porque yo estaba filmando toda la violencia que estaba haciendo. Y no es justo, yo he determinado en el hospital. Lo que no queremos es violencia. Hemos visto cómo la violencia lo único que trae es muerte y destrucción. No queremos violencia. Y por eso lo que queremos es hablar y dialogar. Hemos visto todo lo que ha pasado, hemos visto como una prensa, orientaba y asustaba a la gente para que saliera con armas y enfrentara a la policía. ¿Justifica el trabajo del comandante general? ¿Justifica el trabajo del comandante? Yo no justifico nada, en forma permanente el personal policial es evaluado. Y si hay algo que investiga, se investiga porque yo no tengo compromiso con nadie. ¿Algumento de la Junta de Usuarios donde le da combustible para los patrulleros de la Comisaría del Pedregal cuando se sabe que el combustible es pagado por el Ministerio del Interior? No, es combustible del Estado, no es del Ministerio, es combustible de ustedes. ¿Para que apoyen con combustible, general? ¿Por qué apoyar a nadie? Porque justamente la policía tiene sus recursos. En ese sentido se hará una investigación. No te preocupen y vamos a evaluar, nadie es permanente acá, se va a evaluar. ¿Qué pasa? En el Valle de Tambo se ha declarado el estado de emergencia por los graves hechos de violencia que han habido, han habido hasta tres muertes, ya, entonces se ha declarado el estado de emergencia, estamos con las Fuerzas Armadas y todo se está desarrollando con absoluta normalidad. ¿Se ha hecho violencia y abuso por parte de la policía que existe, doctor? ¿No gustaría saber cuál es la información oficial por parte de esta persona? Bueno, no hay ninguna violencia, porque la única violencia que había era de estos delincuentes que torsionaban a los agricultores, que pedían cupos, que si usted pensaba diferente, iban a su casa y les reventaban la casa, les incendiaban la casa. Esa violencia ya ha sido controlada, ya no existe, y la policía actúa con el Ministerio Público. En cada sector hay un representante, un fiscal, y con esos fiscales somos los que estamos actuando. ¿Y los policías que han sido agredidos, cómo se encuentran estos sentantes en cuanto a su salud y estado físico? No, hay uno que ha muerto, hay uno que está rehabilitando, pero lo que ya no queremos es violencia. Lo que necesitamos es condiciones de seguridad para buscar lo que muy bien dijo la señora alcaldesa, lo que necesitamos es un nuevo amanecer, yo creo un nuevo amanecer empieza con... Yo voy a evaluar, yo voy a venir todos los días, yo voy a venir cuando ustedes crean por tu nombre. Pero la señora la policía no ha agredido, y cuando yo he filmado, ahí es donde la policía se prende de mí. Sí, yo conozco, su hermano, el alcalde de Mariano Mayor, creo que es su cuñado, yo tengo unas muy buenas relaciones. Un momento para hacerle entrega del pronunciamiento que ha formulado los medios de comunicación de aquí de Majes, en el que le pedimos el cambio del comandante Max García Esquivel. ¿Ya? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? No se va a pasar con el alcalde, jamás, en general, ha habido paros de tres días acá, pero nunca ha habido tipo de agresiones. Vamos a evaluarlo, y acá no hay nadie que se queda con el puesto. Yo, con usted mismo. ¿Dónde vamos a hablar con el alcalde? No, yo no voy a hablar con el alcalde, yo voy a hablar con usted y con la Junta de Vecinales. ¿Cómo la que me denuncia? Porque no tengo la denuncia con la Fiscalía, tengo derechos humanos, al Ministerio del Interior y al mismo Ministro del Interior le hemos mandado también una denuncia. ¿Cuándo tendremos una respuesta, General? Vamos a evaluar, vamos a evaluar. Voy a evaluar, voy a reunirme con la Junta de Vecinales, voy a reunirme con los ciudadanos y poder evaluar. Voy a reunir con el mismo presidente. ¿Cuántos galones diarios tienen de dotación los patrulleros del Pedregal? Depende, entre 5 a 8 galones, es de acuerdo a... ¿Se solicita a la Junta de Usuarios? Hay que pedirle absolutamente a nadie, nadie tiene por qué de gasolina. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué pasa, General? Es delítico y como denuncia inmediatamente a la inspectoría, no se preocupen. Pero vamos a venir, vamos a tener una... ¿No van a investigar los días de oficio? Claro, lo que me está haciendo conocer, tengo que investigar los de oficio, pueden. Y acá viene la inspectoría. Voy a enviar al inspector, el día de mañana mismo estoy enviando al inspector, ya, al coronel Majaíldesa.